Erick, reto nuevo, ¿vale? Reto, tú contra mí, cositas chingonas ¿Cuántos likes quieres que tenga este vídeo? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Diez mil! ¡Diez mil likes! ¡Vamos al vídeo! Bueno chicos, tenéis nueva página de monedas en la descripción Contrato en español y un envío rapidísimo Además con el código de desconto de Kipuyer Te salen un 6% más baratas, así que ir a la descripción Y echarle un ojo, así que sí, vamos al vídeo ¡Hola a todos chavales! Bienvenidos un día más a mi canal Y esta vez otra vez, otra vez, otra vez Con mi hermano Aquí está chicos, vamos a hacer un reto Un reto que yo creo que os va a encantar Un reto de él contra mí y el que pierda Chavales, va a tener que dejar su Instagram Al otro Tenebroso Tenebroso porque Yo por lo menos tengo muy claro Que si gano el Instagram de mi hermano Va a arder, va a ser muy divertido Así que espero ganar este reto No sé mi hermano lo que tendrá pensado Pero lo mío va a ser gracioso Os voy a explicar el reto chicos El reto es muy, muy, muy simple Tenemos un minuto para armar nuestro footdraft Le vamos a dar a crear footdraft A que se pongan los jugadores aleatoriamente Y cuando salgan todos los jugadores Tendremos un minuto cada uno para hacer un footdraft El que saque mejor footdraft será que gane Y el otro pues le tocará bringar Sí ¿Erik vas a empezar tú? No, tú ¿Empiezo yo? Sí Vamos allá Vale chavales El cronómetro empezará En el momento que salgan Salgan todos los jugadores Erick le dará al botón Está aquí el móvil Ahí está A ver que salga Ahí está 0, 0, 0 Lo estáis viendo Vale chavales Elijo formaciones Capitanes También puedo elegir el que quiera Chavales 5, 3, 2 5, 3, 2 En mi formación Le doy Pum 5, 3, 2 Y capitán Puedo elegir el que quiera Capitán Ah bueno Capitán Chavales Le doy 3, 2, 1 Ya No le des a un No le des a un Cuando salgan todos los jugadores Estoy en la mierda Vale ya Tienes que darle Tienes que darle Vale Hostia estoy muy jodido chavales Estoy muy jodido Vale Por aquí veo Veo bundes Veo cositas A ver que hay en el banquillo Estoy en la mierda chavales Estoy en la fucking shit Me sube un punto No me vale para nada Solo te quedan 40 segundos Hostia puta Estoy muy muerto eh chavales Estoy fuera Estoy fuera Si esto me sube 5 Vale Eh Medio minuto Hostia puta Medio minuto chaval Hostia puta Estás en la mierda No Me baja 9 Oh Medio minuto 20 segundos No Si El tiempo vuela No El tiempo vuela No No Parate Está volando Joder chavales Lo siento Es una mierda 5 No 4 No 3 2 1 Juro 1 Esto es Esta es la mierda Hostia pensaba De verdad os lo digo chicos Que pensaba que iba a salir Osea no No esperaba ganar Pero Algo mejor Tremenda mierda Me ha salido 57 chicos Y 80 Osea valoración total Me quedo con 137 Ahí está Eric Es tu turno No puedes hacer lo peor Va a ser muy lamentable Osea Si lo hago peor Sería muy Muy malo Osea lo que haga Será muy malo Vale Vamos allá Vale Informaciones Eh tío Es que no me jodas A ver En suerte En suerte Se la lleva En suerte Ya solo por eso A ver Júgatela un poco Tío Júgatela un poco Júgatela 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 Yo que sea A ver Yo me he jugado Con el Con el 4 1 2 1 2 Te la juegas Va a humillarte Así Va 4 1 2 1 2 Espérate Espérate Porque tengo que pillar Esto Vale Primero tengo que coger El capitán Así que Don't worry Bien happy Vale Agüero Yo he pillado a Agüero Yo he pillado a Agüero No No te la juegas con Agüero Yo me he pillado a Modric No te la juegas En mi misma Yo pillo a Modric Te cagas ¿No? Osea El culito Osea Que te gane con Agüero Júgatela Hay que ser legales Le doy Cuando salgan todo Le doy Ya 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 Mierda Si le he dado Le he dado Le he dado Ahí está Contando Madre No Ya me ha superado Si ya me ha ganado No Ya está Para lo mejor A lo mejor Que pueda Tío No puede ser Se lo han dejado Muy fácil Chicos Se lo han dejado Muy fácil Que fácil Si aquí tienes Más cuatro Ya Hostia puta Es que se lo han dejado Regalado Chicos Si es que no he tenido Que hacer nada Si ya me había ganado Si casi que tengo cien Acábalo Es que chicos 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 No puede ser Le ha faltado Medio Osea Medio minuto No me ha faltado No me ha sobrado Osea eso Le ha sobrado Medio minuto No está Paramos Paramos Que humillación Medio minuto Sin entrenador Que te ha reventado Que me ha reventado Que ahora me va a dejar su instagram Y le voy a hacer un par de Retratos Y vas a quedar Retratado Aquí está chavales Mi instagram Seguirme Seguirme Para darle me gusta A lo que vaya a hacer Mi hermano Equibuller Vale chicos Aquí estáis viendo Finalmente Como ha quedado El equipo de Leri Osea 166 Me ha metido durísimo Ahora chavales Os voy a dejar Por Por Tírate un poco Para ahí Tírate un poco Para aquí Aquí Voy a dejar aquí Lo que ha puesto mi hermano Yo aún no lo sé Ahora luego me cogerá El móvil y lo pondrá Pero bueno Lo estoy viendo aquí Chavales Espero Y deseo Que os haya gustado el vídeo Que a ver si llegamos al reto ¿No Erick? De De leaks De looks De 10.000 leaks ¿Qué quieres que comenten Erick? ¿Quieres que comenten Si quieren más series así Con otro tipo de retitos? Hombre Poner retitos Poner retitos así Que sean Que no sean guarradas Como la de beber Que para eso está penaltis de la muerte Vamos a diferenciar Estos son retitos de jejes Penaltis de la muerte es muerte Muerte Así que poner aquí retitos Que puedan ser guapos Para hacer en vídeos como este De un minuto Va a haber revancha Porque yo no me Yo no me O sea Me ha piolado muy fuerte O sea ¿Habrá follada parte 2? Sí Habrá follada parte 2 Lo dicho chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Adiós customs Suena Salud Pas comments Gracias.